Ocultos en el interior de este tanquero, agentes de la unidad de lucha contra el crimen organizado hallaron la cantidad de 40 sacos de yute. Dentro de los mismos estaban envueltos con cinta de embalaje la cantidad de 883 bloques de una sustancia verdosa presuntamente marihuana. El cargamento fue interceptado a la altura de la parroquia El Retiro Jurisdicción del Cantón Machala. La acción fue coordinada con agentes de la unidad de investigación contra el tráfico ilícito para el consumo interno. Como apoyo estuvo el grupo táctico GEMA. El tanquero que transportaba la droga iba custodiado por dos automóviles, en cuyo interior estaban tres sujetos, dos ecuatorianos y un colombiano, quienes fueron detenidos para investigaciones. Según inteligencia policial, el cargamento provenía del país Colombia y va a hacer tránsito en Ecuador y Perú, ya que su destino final era Chile. Con el decomiso de la casi media tonelada, las autoridades evitaron que 910.714 dosis lleguen al mercado de consumo. En otro operativo, la unidad de investigación antidrogas intervenía un contenedor en el puerto marítimo de la provincia del Guayas. La alerta la dio un can amaestrado, quien detectó que al interior se hallaba presuntamente sustancias sujetas a fiscalización. Al hacer una revisión minuciosa, se halló que en las cajas que contenían filete de merluza, se encontraban ocultos una gran cantidad de bloques con cinta de embalaje, que una vez sometidos al reactivo químico dio positivo para cocaína, con un peso aproximado de 1.450 kilos. La operación se denominó Trébol. Richard Ceballos, TV Oro Noticias